antes de ver este vídeo te sugerimos que te suscribas al canal y actives las notificaciones la presentadora de televisión Karen Diapor que contrajera matrimonio con el pelotero de grandes ligas Edwin Encarnación en el mes de noviembre dijo durante una entrevista que ella pensó que tras su salida del espacio vale por tres Roberto Ángel Salcedo habría sacado del aire el programa a su entender la llamada pelirroja la propuesta semanal de la cual se retiró en verano del 2017 no continuaba en el aire porque vale por tres era ella en modo de sarcasmo la ex cirquera dijo que vale por tres sigue todavía te voy a hacer honesta pensé que robertico lo había sacado del aire dijo a hot y santos durante la entrevista en divertido después recordó que ahí está mi amiga mabel a gabi que recuerdo que fue la que me sustituyó y raulito sigue ahí todavía hay que ser constante y por lo menos intentarlo aseguró la esposa de encarnación dijo además que a la única que invitó del team robertico a su boda fue a la actriz Liz soto y al presentador bolívar valera el boli quien al final no asistió recuerda que puede dejar tu opinión sobre este y otro tema en la caja de comentarios de mi parte ser hasta otra entrega de otro vídeo mucha gracia por sintonizar no